Solo es una colilla No, todo el mundo lo hace Es que no hay botes donde tirar No, pues, nadie vive aquí Pues ni modo que ensucie mi coche Sí, luego pasa el camino Es total, alguien lo recogerá Desechemos ya los pretextos Hagamos que tirar basura sea inaceptable Este 26 de mayo, limpiemos nuestro México